¡Suscríbete al canal! De hecho, voy a poner aquí la Claymore ¡No! 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 ¡Ah! ¡Fuck! O sea, a ver, güey ¿Dónde está el otro pendejo cubriéndome? O sea ¡Ay! Vean, ya se había alargado Yo confío de que había un güey ahí Y vean, Confis ¡Ay! No puede ser, de verdad De verdad, es que así no se puede, Confis Neta, así no se puede Porque te ponen gente nueva Gente que realmente no sabe todavía ni qué pedo Vean, nivel 97 Se me hace demasiado raro Nivel 97 Vean esto Nivel 16, Confis O sea, ese Confis No sabe ni siquiera qué pedo con su vida Ah, de verdad que no me la creo Pero bueno Vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí, Confis Y regresamos lo que es en una nueva partida Espero que en esta partida, bueno Nos vaya un poco mejor Que no sea Obviamente no va a ser una nueva Una partida empezada Pero bueno Vamos a ver qué pedo, ¿vale? Vamos a ver qué pedo Vamos a hacer lo que es el pequeño corte Y nos vemos en una nueva partida, señores ¡Vámonos! Pues bueno, Confis Ya estamos lo que es en una nueva partida Espero que nos vaya un poco mejor Vaya, espero que nos vaya un poco mejor Lo que es en esta misma Porque la verdad que O sea, de verdad que a veces Me sorprende la gente que me toca De verdad que a veces Me sorprende la gente que me toca Pero pues bueno En fin, así es esto Y pues ni modo, ¿no? O sea, simplemente pues Te tratas de acoplar a la gente que te toca O bueno, sí, te tratas de acoplar a la gente Que te toca en esa partida, vaya, ¿no? Vamos a... Quiero poner una cámara por aquí Por si nos llegan a venir por aquí atrás Y así es de que Yo creo que la voy a poner aquí Y obviamente voy a poner una cámara acá De este lado Que es precisamente Espero poderle atinar Espero poderle atinar ¡Hup! Ahí está, perfecto Cerramos rápidamente Antes de que empiezan a disparar Ok, perfecto Checamos la cámara Y excelente Ahí está, ¿no? Rompemos esta parte de aquí Y rompemos esta parte de aquí Ok, perfecto Venga Vamos a ver Checamos las cámaras Ok, sí Efectivamente Ya vienen por acá Ya van a empezar a marcar Yo quiero la cámara Precisamente para ver Cuando estén aquí Y poderles salir Sin necesidad O sea, quiero salir Les vaya, ¿no? Pero pues bueno Creo que eso no se va a poder Así es que pues Ni modo Mira, lo van a marcar Mira, ¿y cuánto? ¿Cuánto que lo marcan? Y parece ser A ver, parece ser que A ver Es que de hecho Nada más está la Ivana Por ahí De hecho Nada más está Ivana Quiere decir Que los demás Entraron por otro lado Ok Ok Ok, vale, vale, vale Ok, también muerto Perfecto Ok, otro muerto Y nos falta uno Confi Que precisamente Es la Ivana, ¿no? Que creo que es la Que está allá afuera Eh, sí De hecho es la Ivana Que todavía está allá afuera Vamos a ver Si la podemos torcer Por acá arriba Vamos a ver Si la podemos torcer Todavía por acá arriba Vale, venga Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, hombre Corre Ah, ya la mataron De hecho quería Entrar, bueno Más bien quería Asomarme por ahí Pero bueno Salió muy bien Salió muy bien Realmente Nos chingamos a tres Confis Y pues bueno Ahí está, ¿no? Ahí está Creo que mejor Que la primera partida Confis La neta Vale, vale No pasa nada Venga, vamos a agarrar Voy a agarrar A lo que es La, esta La Ash De hecho no sé Si llevarme a Ash Ah, ok, ok, ok Ya sé Vamos a agarrar Por fin ya tengo A lo que es el Capitao Ya desbloqueé A la mayoría De todos los personajes Confis Bueno, más bien Ya desbloqueé A todos los personajes Ahora voy a empezar A ahorrar O si no es que No, yo creo que Si voy a empezar A ahorrar Lo que es la fama Para los nuevos personajes Que van a salir Ahora en agosto Ya que bueno Si en dado caso Llegase a ahorrar Una cantidad De 50 mil Pues igual Yo creo que Le compraría No, es que Saben que Es que La verdad A ver Vamos a ver Que tal me va Con Capitao Porque la neta Es de que Este La neta Es de que Es la primera vez Que lo voy a ocupar No sé Cómo es que Se dispara Todo el desmadre Que tiene este Güey La neta Están aquí abajo No, verdad Están aquí abajo Ok, perfecto Ok, están aquí Arribita Perfecto Voy a dejar Lo que es el dron En una zona Donde yo tenga Planeado Uy, 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 uy Cuidado Cuidado Vale, creo que están ahí En la zona del medio Vale, que precisamente Creo que es oficinas No, si mal no me equivoco Es oficinas O es este Bueno, ahí donde están Los cubículos Sala de juntas O no sé cómo se llama Ese pedo Así es de que Bueno, voy a procurar Entrar sobre esta misma zona Así es de que Lo voy a dejar aquí Mi dron Voy a dejar aquí Lo que es el dron Y voy a procurar Entrar sobre lo que es Esta zona Vamos a ver Qué tal me va Y bueno Es la primera vez Que agarro lo que es Capitao Con fin Mi primera vez Con Capitao Miren, con R4 Tengo para esa madre Ok, hay que tener Un poquillo de cuidado Ok, 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 ok Ok, voy a ver A ver, qué pedo Y luego Ah, ok Estas son de fuego Y ese es el humo, ¿no? Ok, y esa es la de fuego Ok, tengo agarrado Lo de la El de fuego Ok, perfecto Venga Ah, what the fuck Ok, vale Vale, vale, vale Ok De hecho Creo que lo hubiera tirado Por acá De este lado El maldito dron Me voy a tardar mucho En dar la vuelta O sea Estos güeyes A lo que van, ¿eh? What the fuck O sea O sea, güey A lo que van, ¿eh? O sea No se andan con pendejadas A lo que van Bueno Pues ni pedo Así es esto, confis Así es esto Vale, venga Venga, venga, venga Vamos a agarrar otra vez Vamos a agarrar otra vez Aquí a lo que es esta Valkyria Que realmente no sé Dónde nos vaya a tocar La verdad O sea, realmente no sé Dónde nos vaya a tocar Pero bueno Vamos a agarrar a Valkyria Porque es mi Creo que es mi jugador Más este Más seleccionado En todas las partidas De hecho Luego cuando me lo gana El Alex o el Monz Se los ando ahí reclamando Órale, perro Suéltalo, güey No mames Es Valkyria Es mía, cabrón Entonces Pero pues bueno Ahí luego me ando echando Un pinche round con el Monz Pero bueno Vamos a agarrar a lo que es la Valkyria Que realmente Bueno, realmente no creo Que nos toque de nuevo Lo que es estacionamiento Pero si nos toca Pues bueno Estaría genial Realmente ahí nos chingamos A tres confis Ahí en la primera ronda Nos chingamos a lo que son Tres confis Y la verdad Eso está súper chido Pero venga, vale Vamos a ver qué pedo Este Venga Ok Nos tocó aquí Donde ellos En la mera entrada Excelente Lo que voy a hacer Es De hecho aquí quería intentar algo No, 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 no Güey, 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 güey No, no, no Barricada puesta Ay No puede ser Güey, es que Es que quiero poner una pinche cámara Ah Puta madre, güey Güey, quieres Ay Vale, 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 vale No mames Este güey cerró aquí también Ay Vale, 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 vale Vamos a agarrar Y vamos a meter una cámara Acá de este lado Le vamos a apoyar ahí al confi Apoyándolo con la cámara Y vamos Vamos por este lado De acá Ok Vale, vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Ok Ok, recargamos Es que, güey Dejen de marcarlos Cabrón Ay A ver, vamos a ver las cámaras A ver qué pedo Creo que este güey Vean cuántos le di Confi ¿Cuántos les di? No puedo creerlo De verdad De verdad Que no me la creo Confis Pues bueno Confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un maldito like Que ya sabes Que en este maldito canal Pesa un chingo Y es un super kilo De ayuda Confi Así de que Espero que me dejes Y me regales Lo que es Un super like Que de verdad Estaría súper súper agradecido ¿Vale? Si me ayudas compartiéndolo En tus redes sociales De verdad que también Estaría súper agradecido Pues bueno confis Ahora sí Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay O ya sea bien En el siguiente video Yo soy el Shabit Nos vemos Hasta la próxima Les mando un besito En su nelguita derecha Órale Yo soy el Shabit Y hasta la próxima confis Chau chau Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Para los que gusten seguirme ¿Vale? Chau 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 chau